Señor, hoy me acerco a Ti con brazos abiertos para sentir Tu abrazo. Necesito sentirte cerca. Como Tu Hijo, busco estar bajo Tu sombra protectora. Allí encuentro la calidez y el abrigo de Tu amor, de Tu consuelo. Y siento que no estoy solo, que cuento con la protección más poderosa y que por más alto que sea el Goliad, Tu luz siempre brillará para ser mi guía. Ayudándome a ganar mis batallas diarias. He tenido que luchar contra muchas dificultades y me he sentido como en una batalla. Pero sé que si lo hago en mis fuerzas, no saldré muy bien librado. Yo sé que Tú, mi Dios, quieres que yo gane mis propias batallas. Tú, mi Señor, me dices que peleas por mí y que te opones al que quiera hacerme daño. Y en Éxodo 23.23, me dices claramente, Si me obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Yo confío en que al obedecerte y seguir tus instrucciones, me darás la victoria frente a todo lo que quiera hacerme daño. Algunas veces he sentido cargas tan pesadas que son obstáculos para desarrollarme tranquilamente en mi vida diaria. Y no entiendo el porqué de este peso sobre mis hombros. Pero al leer Tu Palabra, me enseñas que el enemigo está en guerra constante en mi contra. Y por eso, es necesario desatar una guerra espiritual para defender mi casa. El enemigo me quiere debilitar, cargar, destruir y tentar para que yo caiga. Tu Palabra dice en Lucas 22.31, que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y en esto, entiendo que la función del enemigo es crear inestabilidad en mi vida para que yo pierda la seguridad y sea destruido. Además, en 1 Pedro 5.8, dices que su enemigo, el diablo, anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Así que eso me dice que él busca cómo dañarme. Y con esto entiendo el porqué de muchas situaciones. He sentido incertidumbre, depresión, mal genio fuera de control por estos problemas. Y me siento como si arrastrara un gran peso sobre mis hombros. No entendía a qué se debía esto. Y estas situaciones me impiden disfrutar de la vida que me regalas. Pero Tú me has dicho que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Así que entiendo que él es especialista en causar desorden en mi vida. Porque su tarea es acabar con todo lo bello que tienes para mí, oh Señor. Las diferentes aflicciones han causado un profundo dolor en mi alma, que me ha llevado a vivir con sentimientos de culpa. Sentir que no valgo nada. He exagerado mis fallas y mis debilidades. Pero entiendo que eso lo hace el enemigo, para que no cree en las habilidades y destrezas de las que Tú, Señor, me has provisto. Estas batallas en mi mente, en mi entorno familiar, laboral, me han confundido. Y muchas veces no me han dejado oír Tu voz, mi Dios. Y hace que yo crea equivocadamente lo que el enemigo dice de mí. Me ha llevado a creer que yo he heredado todo lo malo jeréticamente de mi familia. Me hace olvidar que en Cristo yo soy una nueva creación. Y que todo mi pasado, junto con las maldiciones generacionales, queda anulado. Tú me dices, mi Señor, que esos pensamientos no vienen de Ti. Y ya no soy esclavo de enfermedades heredadas. Ya no soy esclavo de decisiones que llevan al fracaso financiero. Pero algunas veces, la voz del enemigo es tan fuerte en mi cabeza, que termino olvidando Tus promesas y además que en Ti encuentro libertad. Dios, Tú me dices que me has dado autoridad como Tu Hijo. Y en Mateo 16, 19, dices que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto me dice que en oración yo puedo con el poder y la autoridad que Tú me has dado, atar y desatar todo lo que me roba la paz. Porque yo no estoy destinado a vivir una vida bajo el dominio de Satanás. Si vivo una vida dominada por el enemigo, dejaré que traiga engaños a mi mente y no me dejará avanzar hacia el futuro prometedor que Tú tienes para mí. Hoy, Señor, en oración, quiero declarar la guerra en contra del enemigo. Quiero batallar por mis bendiciones. Y sé que no estoy solo en esta batalla, pues Tu Espíritu Santo dirige cada palabra de mi boca. Aunque no sepa cómo hacerlo, ni qué decir, Tú me dices en Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina nuestros corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esta enseñanza me hace confiar en que Tu Santo Espíritu me guiará en mi oración y me mostrará los senderos que debo seguir para llegar a Tu presencia y encontrar en Ti, mi Señor, la defensa para todo ataque del enemigo en cada área de mi vida. Hoy quiero declarar con mi boca las verdades que Tú, mi Dios, me has enseñado. Reconocer la identidad que tengo en Cristo Jesús y como Tu Hijo, reconocer y aceptar todos mis derechos como Hijo de Dios. Ahora declaro que Jesús es el Hijo de Dios y que al aceptarte como Señor y Salvador de mi vida, me limpias de todo pecado, que soy una nueva criatura y que todo mi pasado queda atrás. En Jesús soy perdonado, soy justificado, soy apartado por y para Dios, soy coheredero junto con Cristo Jesús. Ya no soy un esclavo del pecado ni del temor, ahora soy un Hijo de Dios. Reconozco que Jesús venció a Satanás en la cruz, venció el pecado y la muerte. Reconozco que sólo en Ti, mi Señor, hay salvación y los beneficios que tengo al disfrutar de ella. Te doy gracias, Señor, porque has puesto a Satanás por debajo de mis pies. La victoria tuya ya fue ganada en la cruz. Derrotaste al enemigo y me diste autoridad sobre él. Hoy te recuerdo, Satanás, que yo te he vencido por la sangre del Cordero, que estás atado y Jesús te puso debajo de mis pies. Y toda opresión en mí se va. Todo lo que me impide disfrutar de la buena vida que Dios me da, se va ahora en el nombre de Jesús. Hoy tomo autoridad sobre el enemigo. Hoy te ato en el nombre de Jesús. Y toda manifestación en mi casa se va. Hoy declaro que amo vivir la vida en abundancia que Dios me da. Y todo lo que me hace sentir que cargo un gran peso sobre mis hombros, hoy lo corto en el nombre de Jesús. Todo extremo en mi vida que me lleva a la depresión, al mal genio, a las adicciones, al maltrato, se va de mi vida en el nombre de Jesús. Todo lo que me ha hecho ser una persona terca, rebelde, desaparece ahora y lo he hecho fuera de mi vida. Limpio mi casa con la sangre poderosa de Jesús. Se va ahora toda pelea, toda riña, toda agresión física o verbal, toda manipulación, se va todo fastidio hacia mi pareja, todo lo que distorsiona las palabras y me lleva a discutir con mi pareja. Todo pensamiento que me lleva a creer que el divorcio es la solución, se va de mi vida. Todo demonio que está bloqueando las bendiciones, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo fastidio por la oración o para leer la Biblia se va ahora y toda mentira que me hace creer que yo nací para ser rechazado, se va de mi mente. Todo lo que me hace creer que soy heredero de las enfermedades de mi familia, todo lo que me impide que el dinero me rinda y me quiere llevar al fracaso, se va de mi vida. Toda necesidad de endeudarme se va y declaro libertad financiera. Yo renuncio a toda pesadilla o dificultad para dormir que me lleva a tener insomnio. Ahora yo puedo dormir tranquilamente y declaro que en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, mi Señor, me haces dormir confiado. Hoy limpio mi casa de toda opresión espiritual y de toda presencia maligna. Hoy proclamo la sangre de Cristo Jesús sobre paredes, puertas y ventanas. Todo pecado cometido en mi casa antes de vivir en ella es limpiado. Y ahora declaro que solo tu Espíritu Santo se mueve con libertad en mi casa, trayendo tranquilidad y que me permite disfrutar de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, con la autoridad que Jesús nos delegó, ato a Satanás y sus demonios y lo echo fuera de mi casa, fuera de mis finanzas, fuera de mis relaciones y declaro libertad porque ser un hijo de Dios me hace realmente libre. Renuncio a toda pesadez, toda falta de fe, toda incertidumbre, todo rencor, toda falta de perdón, todo deseo de vivir en profunda tristeza. Renuncio a toda irritabilidad, a todo lo que me lleva a vivir en continua depresión. Se va de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Renuncio a toda influencia que se opone a Cristo. Renuncio a toda oposición para orar, para leer la Biblia, para obedecer tus mandamientos, todo lo que me impide escuchar tu palabra. Reconozco que habito bajo la sombra del Altísimo y que bajo esa cobertura, tú, mi Dios, me haces libre de la opresión del diablo. Alabo a Dios porque sus planes para mí y mi familia son de bien y no de mal. Declaro que voy a disfrutar la vida y que voy a vivirla con toda la abundancia que tú, mi Señor, me das. Declaro que mi familia y yo serviremos al Señor y somos personas temerosas de Dios y apartadas del mal y viviendo en agradecimiento perpetuo hacia ti, Jesús. Hoy se rompen las cadenas, recuperamos la libertad, sanamos nuestra casa con oración, con alabanzas a ti, Señor. y declaro que en ti soy más que vencedor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Amén. Amén.